que habéis flipado eh muy buenas a todos chicos y chicas que tal como están espero que estéis bastante bien vamos a montar el avance del capítulo bueno antes del avance del capítulo ah me he rayado en fin vamos a comentar un anime nuevo de la temporada anime ¿estáis diciendo anime? ¿seguro? ¡anime! ¡ay Dios mío que estoy diciendo con mi vida! ¡anime! ¡overflow! ¡ay señor en que jardín me he metido! la versión anime no la versión h ¿vale? aquí no me matéis ahora no voy a poner h la porque no ¿vale? porque no lo he puesto en mono chino versión anime y punto no me pienso jugar el cuello aquí en fin por cierto información de última hora que justo esto lo estaba poniendo hace un rato me metí y digo voy a grabarlo allá y ponía episodio 6 noticias de distribución de la versión de youtube o sea básicamente la versión normal la versión anime que va a haber un retraso de una semana hasta el 14 de febrero o sea no va a salir este domingo sino va a salir el 14 de febrero el episodio 6 me imagino que el 7 saldrá el domingo ese domingo es la semana que viene no lo sé pero eso que no vamos a tener capítulos esta semana ¿vale? no quiero spoilers si quiero spoilers si es este genial ni a propósito lo he hecho en fin bueno ya sabéis es anime ya no sé si bueno es hechi pero es h vale ya sabéis es h los malditos gatos ah que no es verdad esta es la versión anime no es la versión h maldita sea en fin yo os mostré la versión h no mentira si no me quitaran el canal por vida a ver vamos a presentar los personajes ayane mira si soy sincero no tengo muy difícil elegir una waifu en este anime para el prota pero yo elegiría a cotone 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 es mejor ya te lo digo ¿me cuento sin el nombre? no te lo puedo creer ay dios mio en fin ayane sirakawa altura 152 centímetros busto copa F ya sabéis que tamaño es si habéis visto la h sabéis que tamaño es no hace falta ni que os diga más como es suficiente como va a llamar a kasushi nin nin La hermana de Shirakawa Desde que estoy sin body No sé leer a veces Pues genial Una chica que es muy Consciente de la belleza y ahorra dinero para comprar Hermosas sales de baño para la piel Ahora que puede concentrarse en pulirse Tiende a adoptar una actitud reflexiva Hacia casos y bueno reflexiva más bien Pero me preocupa Con mis sentimientos Mi comida favorita es el pudin Que si también es buena waifu Pero a cotone La noto más decidida Que ahora se concudo Shirakagawa Cotone Altura 153 centímetros Copa G Es más grande También ¿Cómo llamar a Kazushi? Oni-chan Oni-chan Creo que era Oni-chan No me acuerdo ahora mismo Hermana de Shikaragawa Una pequeña Demonio Que se ve tranquila Pero en realidad hace algo audaz Junto a Yane Anhela a su amigo de la infancia Kazushi A ver Es amiga de la infancia Barra Primos ¿Vale? Que consta Como su hermano Como su hermano Cientemente me preocupa Que mis sopáis Hayan crecido Y que la ropa Se haya vuelto incompatible Mi comida favorita Es el estofado de crema What? ¿Qué comillas es? No me suena No me ha visto Ah, se imagina Es que es mona Cotone Con una hermana Sudakasushi Un estudiante universitario Que vive en un departamento Cerca de Shirakawa No hay conexión de sangre Con las hermanas Shikarawa Pero desde que era joven Creció como su hermano Y como hermanos Y hermanas Por lo que es tan lindo Como su verdadera hermana De hecho Soy un estudiante duro Y recogido Duro Ja Que buena referencia Y recogido De un parcial Lo entenderéis Todos los días La única historia aquí Es que mis hermanas Están inmersas En el apartamento Todo el tiempo Por lo que me preocupa Que esté en una vía De abstinencia forzada Y los gatos Que es Ayaneco Y Cotoneco Gatos parecidos a Ayane Y Cotone Una deidad guardiana Que emerge de la nada Inculta el área local Cuando llega A los inconvenientes De las hermanas Shikarawa Y Kazushi Otro nombre de elemento Oculto Que promete Animación De De Comic Festa Vale Como sabéis Esta es la versión Anime Que obviamente En vez de durar 7 minutos O 8 minutos Lo que dura el capítulo H Dura 3 y medio En la que salen los gatos Que tapan la censura Y después sale la portada Después cortan la escena H Y ponen una imagen Un poco Echi De las dos Y ya Y tú dices Me cago en la En fin La versión H es mejor Yo lo digo Si queréis ver la versión H Yo lo digo Está mejor la versión H En fin Episodio número 6 Este Este Busto Que le diga No puedo ponerlo No Vale Aquí vamos a ir a Yane Después de una Un compromiso Muy delicado En En los vestuarios Barra Taquilla Del vestuario Muy conforme El manga Porque cuando he leído El manga Ya lo he leído No lo leí entero Voy por el capítulo 6 7 Las escenas No salen O salen otras cosas Y ya se saltan otras ¿Sabes? No lo sé A lo mejor va desordenado La historia ¿Sabes? Está bien ser el segundo Solo mírame ahora Uh Se está declarando Que no quiere ser la segunda Que la mire O sea Que está aceptando Que va a ser la segunda Pero que así Este con él Con ella El cotón agarra la mano De Kasushi Y toca su propio Su propio Busto Mientras le dice Palabras elaboradas La conclusión Que Kasushi hizo Sobre la paliza Que late tan dorosamente Es Te imaginas En fin Bueno Aquí hay más imágenes Ahora vemos el avance Aquí hay más imágenes En la que hemos visto Un momento De Ayane Cotone corriendo Joder Cotone Por favor Que eso pesa Cotone Eso pesa Ahora mismo No es rápida Ahora mismo Que está Yendo lenta Eso pesa Cotone Cotone Aquí declarándose A su Nitan Y aquí están sudando Porque parece que se ha resbalado Cotone Y lo han cogido Es que todo Tengo que el vivo Tiene doble Doble intención Realiza Se En fin Ya Para Para Porque es que me lo tengo En serio Han hecho este Este me encantó Aunque se quedó a medias Macho Pero me gustó Que sea el de En los baños Que esta la amaba Pero era muy sundero Con el prota Y la chica Supuestamente La Representante del club Creo que era Del voleibol Si le quería Y le tentaba Y todo Hasta ayudaba a su amiga Y todo Pero también se enamora Y le hace unas buenas Tijeras Después Se mete con el prota Y una ligada Lo que he visto en el H No Lo que he visto Nada más Pero estaba bastante bien A mi me gustó Que es la misma productora De Overflow Entonces no está nada mal De verdad No está nada mal Comic Festa Vale No está nada mal Entonces Bueno Esta imagen Suculenta De Cotone Ya te lo dice todo Vamos a maullar De nuevo La próxima vez Muy bien Cotone Así me gusta En fin Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Y recordad Suélteme Suélteme Tita No se toquen el ganchito Si es que puedo Subir este vídeo Y si puedo subirlo No me lo quite Youtube Ale Hasta la próxima No se toquen el ganchito ¡Gracias!